Hola, bienvenido a CB1, Gen 2, Unidad 49, El Natural War. En esta unidad trataremos de la naturaleza. También veremos diversas maneras de hacer comparaciones al hablar de la temperatura y del tiempo atmosférico. Hablar de extremos climáticos, comparar y contrastar cosas, describir un medio natural, hablar del calor y del tiempo, grammar topics, comparativos y superlativos de adjetivos, adverbios, expresiones de comparación. Para iniciar, repasemos palabras de vocabulario relacionadas con el clima. We had a very bad storm yesterday. The weather. Temperature. Rain. Drizzle. Snow. Snowstorm. Sunny. Humid. Clear. Cold. Hot. Heat. Cool. Clouds. Cloudy. Wind. Windy. Fog. Fog. Thunder. Ejemplos. It's been wrestling all afternoon. We couldn't go to work because there was a snowstorm. Para hacer preguntas sobre el clima podemos decir, What's the weather like? Y podemos contestar con, It's sunny. It's cloudy. Podemos hacer algún comentario respecto al clima. Temperatures will drop to seven Celsius tonight. This jacket is suitable for sub-zero temperatures. It was twenty-five degrees below zero. The temperature was over forty degrees Celsius. Comparative and superlative. Cuando queremos expresar un comparativo, utilizamos un adverbio más er. Cuando es de una sílaba o más, ponemos more más el adjetivo más dan. Cuando queremos expresar un superlativo, utilizamos de, más adjetivo con la terminación y es chí. El grado comparativo de superioridad nos habla de que un sujeto tiene características superiores en comparación con otro. Podemos decir, por ejemplo, este clima es más caluroso que el del año pasado. Estamos estableciendo superioridad en el grado de calor. Cuando hablamos del grado superlativo de superioridad, estamos estableciendo una comparación entre un sujeto contra un todo. Cuando, podemos decir, por ejemplo, este año está haciendo más calor que todos los anteriores. Ejemplos. This is the coldest place I have ever been to. Estamos estableciendo aquí el grado superlativo de superioridad. El lugar más frío de todos en los que he estado. This is the coldest place. Siguiente ejemplo. I have never been anywhere hotter than this. Nunca he estado en un lugar más caluroso que este. Estamos nuevamente utilizando el grado superlativo. Estoy comparando a este lugar que es el más caliente. Nunca he estado en otro más caliente que este. Siguiente ejemplo. It is not as cold as it was last week. No está tan frío como la semana pasada. Estoy estableciendo diferencia. It is not as cold as. No está tan frío como. Y estoy comparando entre el uno anterior a este. Siguiente ejemplo. It is much colder than it was last week. Está más frío que la semana pasada. Cold es un adjetivo corto. Por lo tanto, puedo agregar er. Y diría it is much colder than. No, believe, hope. Cuando queremos expresar lo que sabemos, utilizamos no. Lo que creemos, believe. Y lo que esperamos, hope. Ejemplos. I know he's coming tomorrow. I believe she will arrive soon. I hope my mother arrives on time. I hope this material has been useful for you. If you have doubts or you want personalized explanations, you can contact your tutor or your monitor. Thanks for your attention. Thank you. Thank you. Thank you.